La Madrid-Cervantes, amigos, octava división futsal. ¡Gracias! Tiene que acercarse de uno, los bolos se van todos cuando tiene la pelota. Sácame la pelotita ahí. ¡Dale, pibe! ¡Dale! ¡Dale! ¡Halo de melio! ¡Halo de melio! ¡Dale,—-aerte! ¡Dale, childhood, mamá! ¡Dale! ¡Viferente! ¡Bien! 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 ¿Qué pasó ahí? ¡Bien! y en bauti y en baut A mí la cancha. No, no fue, no tuve intención de dar pase. ¿Ves lo que te digo? Que la tira para el medio. ¡Vamos! ¡Ay, no llega el foco! ¡Bien! ¡Bomba! ¡Ay, mirá vos! ¡Bien, Tanito, bien! ¡Bien, Tano, bien! ¡Bien, Tano, bien! ¡Se va! ¿Sabés qué? Creo que no salió toda. ¡Vamos, Fopu! ¡Dani! ¡Dani! ¡Bien, Fopu! ¡Saque, saque, saque! ¡En contra! Gol de arriba, ché. Dale, Manu, dale, Manu. Bien, Juanchi. Por favor. déjole. Dale, dale, Manu. próxima. Video。 Bien, Bauti, bien Bien Bien, bien, bien Bien Manu, dale Ay, si, te quedo Ay, mira vos, justo la toco Era buena Bauti Bien, Bauti Bien, Bauti Ay, mirá vos Bien, verde, bien Uy, ojo con eso Uy, dale Dale, va solo Ahí va solo Eh Ah, mirá vos Bien, Bauti Bien, Bauti Bien, Bauti Bien, Bauti Bien, Bauti Bien, Gonza, bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bomba Ah, tocó, tocó el juez Bien, Bauti Bien 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 ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Pero suelten la pelota viejo! ¿Qué es? ¿Le salió? Se va, se va... ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Sí, buena bola! ¡Ay! No se animó a pegarle ¡Bien, Chino, bien! ¡Bien, Chino, descalos, descalos, descalos! ¡Bien, bien! Bien, Ciro. Claro. Ciro, 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 Ciro. Ciro, Ciro, Ciro. Ciro, 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 Ciro. Ciro, 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 Ciro. Ciro, 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 Ciro. Ciro, Ciro, Ciro. Ciro, 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 Ciro. Ciro, 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 Ciro. Ciro, 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 Ciro. Ciro, Ciro, Ciro. Ciro, Ciro, Ciro. Ciro, 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 Ciro. Ciro, 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 Ciro. Ciro, 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 Ciro. Ciro, 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 Ciro. Ciro, 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 Ciro. Uy, quedó corta Nuestro, nuestro 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 Nuestro, nuestro